y qué es esto qué es esto qué es esto su mujer me deja mucho yo vivo en controlado de los tiempos de mangado mamá gobo de caballo de maya tú nunca estás bocado mejor que la tenga yo si no estás aquí póngale esto de los polices a cocao hoy viene el plato en la fe y ni está legal hay que tener los granos pa' vaciarla pa' la tira se mal y los que no son herderas acorren al autódomo en la calle y en la acera te veo un canjaneo haciendo mueca mis shows son mundial y los tuyos dedico a peca se nos divareó, vámonos directo al grano tú un dulce de magalumpa, un dulce de magalumpa un dulce de magalumpa, un dulce de magalumpa un dulce de magalumpa que ya está, eso para cuando voy yo le diga tráiganlo para acá para acá, para estar aquí una corta de mi coro tiene un ponki y esto no maduro que vi con sí que lindo sonar la corte en auto el alto en el red de baile que lindo sonar la corte en auto alfa el jefe lo hace de nuevo con lo que es esta adquisición de esta Honda CR-V 2024 y la convierte totalmente en un proyecto musical al igual que su Honda CR-V anterior año 2022 señores, acá se puede ver la cantidad de kit y pop que esta tiene en esta ocasión el cual quien hizo este proyecto es Fran Music quien se encuentra también acá al lado del alfa el jefe cuando estaban en la prueba de sonido así que pendientes, pendientes a más informaciones de este su canal J de Urbano no olviden suscribirse